Si, para que no digas que después... Dale nomás. ¿Está abajo? Dale, dale. Dale, dale. Hay otro ahí. Voy a traer un plasma bomba. Si, yo te coloco acá. Buena, buena chile. Oh! Dale. Dale, dale. Dale, dale. Protejo. Protejo, protejo. Ya, pongo acá. Vuelve a tu posición, machi. Subió uno. Cuidado. Están cambiando ahí. Ya. Ya saliendo acá. Bien, bien, lo maté. Ah. ¿También está ahí disparando? Sí. Oh, qué onda. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Salta, salta, salta. bien paso allá va arriba, va arriba si, aunque hay una abajo y una abajo mataste espera, espera a ver que no la tomen, que no la tomen para los dos atrás, para los dos atrás usa, nos queda uno, nos queda uno si colócate en posición ahí arriba mira, ¿sabes? si podía, no tengo que levantar también no me da, no me da ¿Saltan de ti? ya me da un manque igual te voy a decir si se nos cayó uno la segunda foto igual